Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes. Lo primero de todo, disculpadme por no haber subido este análisis de personajes antes. Y es que no sé, esta vez no sé si ha sido por falta de tiempo o por falta de otras cosas o porque... No, no lo sé, no lo sé. Simplemente perdonadme. Aquí lo tenéis, mejor tarde que nunca, el personaje lleva en juego ya 3 semanas. Y recordad que con este personaje se consiguen el doble, 1,5 por los puntos que normalmente se consiguen de ranking jugando en el Phantom Castle. Así que, utilizadlo en vuestros equipos. Pepe, pero que hace el Phantom Castle lleva ya unos cuantos días y no has avisado de esto y yo no me he enterado. Yo no sabía que había que utilizar a este personaje. Pues sí lo sabías porque lo he dicho en 3 o 4 vídeos más. Así que espero que lo supises y que estés utilizando este Phantom Castle... Estés utilizando a este Iruka en este Phantom Castle porque si no te estarás quedando bastante, bastante atrás. Y si no lo estabas haciendo, no te olvides. Cógelo, farmealo, mételo en tu equipo el Phantom Castle y a conseguir más puntos. Así que, análisis de personajes. Vamos a darle caña, vamos a darle al lío y empezamos como siempre con el arte. He de decir que es simplón, ¿no? Iruka no es la gran cosa. Aquí hay mucha gente que se me echará encima porque hay mucho fan de Iruka. Y lo entiendo, Iruka es un personaje muy importante, es el primero maestro de Naruto, la primera persona que creyó en Naruto. Y la verdad es que es muy bonita la relación que tiene con él. Pero mi problema con Iruka es que desaparece durante el 80% del manga barra anime. Y sí, tiene momentos muy increíbles. Cuando lo salva de Mizuki, cuando después de controlar al Kyuubi intenta ir a la guerra y Iruka lo intenta parar. Y luego cuando ya acabose, cuando Naruto le pide que sea su padre durante la boda. O sea que... Increíble. Gracias por el follow en Twitch. Muchas, muchas gracias. Pero bueno, Iruka tiene momentos muy increíbles y al mismo tiempo tiene demasiado tiempo vacío. Con lo cual yo no le he cogido todo el cariño que le podría haber cogido y el cariño que mucha gente le ha cogido. Eso no significa que no me guste y que no le quiera y que no le tenga cariño. Me encanta. Pero tengo ese problema personal con Iruka. Igualmente, pues bueno, el arte está muy chulo, no voy a mentir. Y el arte de 5 estrellas que estaréis viendo dentro de muy poquito por aquí, pues también está bien. Pero de nuevo, de Iruka no se puede pedir la gran cosa. No es un personaje del que se haya visto hacer mucho. Sino que simplemente es una figura. El referente de Naruto y es de por sí, por el hecho, por el que nos tiene que gustar. Pero bueno, he de decir que la Ultimate, que la he visto mientras estaba preparando este análisis, me ha gustado muchísimo. Un muy buen detalle. Pero bueno, empezamos con el análisis ahora sí que sí. Es del elemento Bravery y tiene las siguientes estadísticas. Full dupes, ¿vale? Porque, bueno, recordad que es un personaje free to play y que podemos conseguir sus dupes totalmente gratuito. Pasándonos el evento unas cuantas veces. Así que no dudéis en hacerlo. Yo, aunque este personaje dudo que lo vaya a utilizar nunca, pues siempre, cada Merchants y Misión que sale, farmeo sus dupes porque no cuesta nada. Y la tengo ahí con un candadito, con todos los dupes puestos. Y entrenadito por si algún día me apetece probarlo. Pero bueno, estadísticas al tope. Repito, contando estos dos primeros dupes, serían en PVE de 1588 de vida y 1334 de ataque. Sería de un rango vasto, lo cual tiene combo con el resto de dupes que veremos un poquito más adelante. Y el coste es de 60 a 30. Field skill reduce el daño Bravery recibido entre un 15 y un 20%. Esto está bien. No está nada mal para ser un personaje free to play. No es lo mejor que nos podemos encontrar. Pero está bastante, bastante bien. Y además de eso tenemos una body skill que reduce el daño Wisdom recibido entre un 15%. Lo cual le da muchísima versatilidad tanto para enfrentarse a elementos Bravery como a elementos Wisdom. Recordad que los eventos Wisdom y Bravery en algún momento nos los tendremos que pasar con un equipo Bravery y con un equipo Wisdom. Con lo cual este personaje es una clara opción para tener versatilidad en ambos equipos. Tanto para Bravery y utilizar su field skill como para Wisdom y utilizar su body skill. De verdad que va a venir bastante bien. Luego tendríamos los Jutsus por 5 de chakra y haciendo 5 hits hace por 5 por su ataque a un enemigo. Y tiene un 30% de probabilidad de inmovilizar durante un turno. No es la gran cosa pero bueno ahí estaría. De hecho creo que este personaje no está pensado para utilizar sus Jutsus. Que también obviamente los iremos utilizando. Sino que está más pensado para aprovechar sus dupes junto con sus básicos y su rango vasto. No le veo mucho sentido a que sea un efecto. O sea que sea un Jutsu contra un enemigo y que saques 3 Perimeter Barrier. ¿Puedes explicarme Iruka por qué malgastas así el papel? Solo se la has tirado a uno. ¿Y las otras dos? ¿Para quién son? No se sabe. Pero bueno nos olvidamos de eso. Tampoco le vamos a dar mucha más importancia. Por 5 de chakra. Una probabilidad de stonear durante muy poquito tiempo. Y una probabilidad bajita. Pero bueno ahí está. Y luego tendríamos la ultimate por 10 de chakra. Haciendo 9 hits hace por 14,5 ataque a un enemigo. Y si tiene slip damage le hace un por 17. No os flipéis con el tema de que tenga unos multiplicadores bastante altos. Porque son multiplicadores bastante altos. También es cierto que el problema de este personaje es que necesita este dupe. Y no es la gran cosa porque es un 10%. Para aplicar slip damage. Que ojo. Ya es de agradecer que lo pueda aplicar. Porque hay personajes que tienen este tipo de efectos. Cuando tiene slip damage hace más daño. Y no aplican nada. Eso básicamente porque están pensados en hacer combo con otro personaje que ha salido al mismo tiempo. O en el mismo banner. O el personaje de super impact. Etcétera. Me explico ¿no? Pero básicamente este personaje va a ser capaz de aplicar slip damage. Rara vez. Pero lo va a aplicar. Así que podemos esperar para hacer más daño. De nuevo. No va a hacer una gran cantidad de daño. Porque el ataque es el que es. 334. Es poquito ataque. Pero bueno. Vamos a ver la ultimate. Que me ha gustado muchísimo. Vamos a ver la animación. Ahí. Otro follow. Muchas gracias. Muy chulo esta animación. De verdad que me flipa. Me flipa esta animación. Se pone ahí cabreadete un poquito. Dice. Igual te vas a llevar un capón. Me gusta la teletransportación también. Me gusta mucho. O sea. De nuevo. Aunque el personaje no sea en sí la gran cosa en cuanto a temas de arte. Porque repito. El arte lo seguiré diciendo. El arte simplón. La animación es increíble. Y me flipa. Me flipa. De verdad que la animación de este Iruka me flipa. Nos pasamos con el tema dupes. Un dupe que aumentaría la vida en 100. Y un dupe que aumentaría el ataque en 100. Y en el caso de que estemos en el PvP. Este dupe aumentaría la vida en 500. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Pero bueno. Estos tres dupes que son lo interesante y lo curioso de este personaje. Y es que este personaje a mi parecer está destinado a hacer esto. Es como. Creo que esto también lo hacía Ao. Otro personaje que fue de Merchancy Mission también. Que me pareció muy curioso. Que mucha gente me dijo. Estás loco. ¿Por qué te gusta eso? Pues porque es curioso. Es otra forma de jugar. Normalmente solemos spamear los Jutsus y las Ultimates. Pero esta forma de jugar me parece también muy curiosa. Que es utilizando los autoataques. Este personaje tiene rango vasto. Y tiene efectos con las combinaciones. 1,75 por de probabilidad de hacer un crítico durante combinaciones. 1,1 por de aumento de ataque durante las combinaciones. Que esto sí que es súper cutre. Y según tengo entendido. Solo es durante las combinaciones de los compañeros. Es decir. Si nosotros nos metemos en una combinación. Otro follow. Muchas gracias. Voy a mutear. Debería mutearlo. Es que he subido un vídeo haciendo spam. Lo siento. Pero bueno. Como os mencionaba. 1,1 por tu ataque. Que según tengo entendido. Todos estos efectos de combinaciones. Solo se hacen. Únicamente. Cuando ayuda a un rival. O sea. Cuando ayuda a un compañero. Perdón. Es decir. El compañero se mueve. Pega. Y tú estás a rango. Con lo cual pegas también. No cuando tú entras. Y el compañero te ayuda. Las combinaciones es cuando tú ayudas al compañero. ¿Vale? Y luego tendríamos un 10% de probabilidad de aplicar Slip Damage. Que ahí está el efecto. La forma que tiene este personaje. De aplicar Slip Damage. Para que su ultimate haga más daño. Y tenga un multiplicador más alto. Con lo cual. Me gusta. Yo sé que es una tontería. Y no es viable. No es una carta increíble. Pero a mí me gusta. Yo lo he de reconocer. A mí me gusta. Este tipo de efectos. A mí me gusta muchísimo. Me gustaría ver un personaje decente. Que se basase en estas mecánicas. La verdad. Ya veremos si algún día sale. Nos pasamos con las 5 skills. Tenemos 5 skills tanto con Konoha. Como con la alianza Shinobi. Y vamos a utilizar las dos. En este caso. Cuando sinkeamos con Konoha. Aumentamos el ataque en 50. Y cuando sinkeamos con la alianza Shinobi. Aumentamos el ataque en 50. Y en el caso de que estuviésemos en 90 PvP. Que no lo vamos a estar con este personaje. Aumentaremos el ataque en 100. En ambos casos. Así que nada. Nada mal. Y por último. Estadísticas de PvP. Os digo las finales. 25.748 de vida. Porque recordad que en PvP. Este dupe se quintuplica. 2.128 de ataque. Y 239 de velocidad. Los Jutsu son exactamente los mismos. Básicamente que cambia un poquito el tema de los multiplicadores. El Jutsu si que mantiene el mismo. El Jutsu no mantiene el mismo multiplicador. El Jutsu hace más daño. Y esto es curioso. Porque no me había fijado. El Jutsu hace un por 6 por tu ataque a un enemigo. Y tiene un 10% de probabilidad. Un 10. Baja el porcentaje. Pero ¿cuál es tu problema? Si tiene 5 de chakra. Que nunca lo vamos a utilizar. Que no es viable. Hay personajes que stunean 3 segundos por 4 de chakra en el PvP. ¿Qué pasa con Iruka? No quieres que se use Iruka en el PvP. No se va a usar. No te preocupes. Pero bueno. 6 por tu ataque. Le dan un poquito más de daño. Y le quitan por probabilidad de stun. Que es lo más interesante que tenía el personaje de cara al PvP. Durante un segundo. Inviable. Totalmente inviable. Y luego la ultimate pasaría de un por 14 y un por 17. Pasaría a un por 13 y un por 15. Que bueno. Totalmente. No se puede jugar esta carta en el PvP. Pero bueno. De nuevo. El resumen general de la carta. Como siempre. Si ya tienes un equipo bravery o un equipo menos 20. No. Ni siquiera llega a menos 28 de coste. Si ya tienes un equipo bravery decente. Nunca vas a usar este personaje. Pero. Ahí está. Es bonito. Está chulo. Y sobre todo el tema de la animación de la ultimate. A mí me flipa. Y yo estoy bastante contento con tenerlo en mi box. De nuevo. Disculpadme por no haber subido este análisis a tiempo. Este juego. Este personaje lleva ya unas cuantas semanas en el juego. Pero es lo que hay. Yo cumplo. Por lo menos lo tengo. Y ahí estaría. Así que. Nada más gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en el próximo. O en el enlace que tenéis en la descripción. Que seguramente esté en directo cuando estéis viendo esto. Así que. Enlace en la descripción. Adiós. 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 Adiós.